Hola amigos, ¿cómo están todos? Mi nombre es Ignacio González, yo soy el director de la Big Band Concepción. Durante esta larga pandemia, la música ha sido un muy buen aliado de todos nosotros. Nos ha acompañado en los tiempos difíciles, en los tiempos penosos, en las alegrías. Nos ha acompañado siempre. Y en esta oportunidad, nosotros junto a la Big Band Jazz de Concepción, hemos querido entregarles alegría en la forma de... ¡Mambo! Es un mambo tocado en una versión hecha por un americano, por el gran Duke Ellington. Sí, el gran compositor americano Edward Duke Ellington, hizo una versión y arregló este tema para su Big Band de Jazz. Para que vean que esta manera de fusionar las culturas, el jazz lo tiene inherente. El jazz es abierto a aceptar, acepta otras culturas, acepta otras influencias musicales, culturales, de todo tipo. En esta oportunidad, nosotros hemos querido además invitar a quien es probablemente uno de los trompetistas más importantes actuales de Chile, dentro del ámbito trompetístico y en especial en el ámbito del jazz. ¿De quién estoy hablando? Del gran Sebastián Jordán, tremendamente talentoso músico, quien amablemente se ha unido con nosotros a tocar la melodía de El Manicero, en la versión de Duke Ellington. Así que espero que todos disfruten. ¡Ojo! Que se nos viene todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!